¿Qué es lo que hay en estas fotos? Mi memoria, que cada una de ellas, de una manera muy automática, toca un resorte y aparece ahí el recuerdo que corresponde a la foto. Toco otro resorte y aparece este otro. Toco otro resorte y aparece este otro. Y toco otro resorte y aparece este. O sea que la memoria no son nada más que resortes que en momentos determinados se despiertan en razón de circunstancias a veces muy especiales y tiene una especie de línea, pero que no es una línea recta, que es una línea que hace zigzags. Otras se ocultan muchas cosas por el olvido, otras se reavivan en razón de las circunstancias y la circunstancia quiere, hoy, que frente a estas fotos, yo recuerdo a esta. Acaba de yo salir de la cárcel en el 53, después de estar 12 años de cárcel, y yo llevaba un dinero que los compañeros en la cárcel me habían dado. Llegué a mi casa y le dije a mi madre, mira, nos vamos a ir a pasar una semana, tú y yo solos. Y nos fuimos a Sitches, cogí un hotel allí y por la mañana mi madre se levanta y me dice, oye, hijo, hijo, ¿qué pasa? Dice, que me traen el café a la cama. Digo, pues claro, para eso que estás aquí, para que te sirvan, hasta ahora he estado sirviendo tú, ahora que te sirvan un poquito a ti, hija. Entonces se tomó el café, el café con leche en la cama, nos fuimos a pasear y se encontraba, fíjate qué cara tiene, contenta, risueña. Y dice, pero ¿ahora qué vas a hacer, hijo? Digo, ahora yo me voy, te voy a continuar. Si no te puedes quedar un poquito más. Digo, no, no puedo. Pero yo pienso que fueron los, la semana más feliz en la vida de esta mujer, que sufrió mucho, mucho, mucho. Se le murieron cuatro hijos, yo era el único que le quedaba. Ella se ganaba en la vida, en los encantes, aquí vendiendo lo que vendía, tres hierros, dos camisas viejas, y así estuvo viviendo todo ese periodo hasta que murió en el 65, ¿no? Murió. Murió con un ataque cardíaco. Y bueno, esa, esa, esta mujer. Además estaba muy claro, a un lado los pobres, a otro los ricos, y los ricos se comían a los pobres o los pobres te vivían con todos los ricos. Por eso era una revolucionaria instintiva. Y iba a las manifestaciones del primero de mayo, que se hacía en Almería, que era donde las llamamos nosotros. Nos llevaba a los, a sus hijos agarrados a sus faldas, gritando como una loca, viva esto, viva aquello, pues, y nosotros, pues, vamos, y ya fue la que me llevó al sindicato de la CLT, a los siete años. Y ya fue, en realidad, mi maestra en las luchas sociales. ¡Vámonos! ¡Buenas noches a todos! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! La vida o la memoria de las gentes no se puede medir por los años que uno vive, sino por los momentos de intensidad que tiene su vida. Hay vidas que tienen 80 años y, en realidad, pues han vivido tres segundos intensos en su vida. Son los tres segundos que valen. El resto es lo cotidiano, lo rutinario, lo que no tiene vida, pero que se vive como una rutina. Para mí, esa noche, el 18 al 19 de julio, es lo más importante de mi vida. El resto es una consecuencia de esto, pero que, en realidad, no viví con la intensidad que vivía estos momentos. Fueron unos momentos de tragedia, de impaciencias, de saber qué iba a pasar, porque no sabíamos nada. Podíamos estar viviendo en aquel instante, pero momentos después podíamos estar muertos. Se estaba decidiendo la vida de un pueblo. Y en ese pueblo estaba yo metido, como es natural. y yo fue una parte de toda esa gente que nos concentramos en una plaza que se llama de San Jaime, entonces se llamaba Plaza de la Constitución, y toda esa gente gritaba a voz en grito armas, armas, armas. El presidente de la Generalidad aparecía por un balcón hacia unas señales, como queriendo decir ya, ya, pero el día, ya, el tiempo iba pasando. Así fueron pasando esas horas angustiosas con ese clamor. Armas, 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 cada vez aumentaba más porque en la plaza entraba más gente. Y en ese momento, por los altavoces que se habían colocado para ir radiando con la radio, para ir dando a conocer las noticias, el speaker, el locutor, dice, os tengo que anunciar una trágica noticia. En estos momentos, a las cinco de la mañana, aparecen las tropas del cuartel de Pedro Alves por encima de la diagonal que caminan hacia Barcelona. todo aquel clamor que existía en esa plaza en ese instante se aplacó, se hizo un silencio absoluto porque era el momento decisivo que iba a pasar. Los guardias de asalto que estaban allí se miraron unos a otros. uno de ellos decidió el momento crucial que rompe los acontecimientos y da vida a otros acontecimientos. Miró el fusil que tenía a su derecha o a su izquierda, no recuerdo bien, y la pistola que tenía en la cartuchera. Y se hizo, debió hacerse esta reflexión. Aquí esta gente pide armas y yo tengo dos armas y yo no puedo utilizar más que un arma. Luego entonces, ¿para qué necesito la segunda arma? Echó mano a la cartuchera y le entregó la pistola al primero que tenía en frente del toma compañero y le entregó la pistola. Ese hecho fue como una cosa, como una corriente eléctrica, se continuó, se prolongó por el resto de compañeros los guardias y asalto y cada uno de ellos se desprendió la pistola y se la entregó a uno de los tantos que había allí. El individuo coge la pistola y se iba ya directamente. Ya salía corriendo con la pistola a la mano para hacer frente a las tropas sublevadas. Esto es el asalto a los cuarteles donde se cogen las armas que hay allí y la gente aprende a montar un fusil porque no sabía cómo montarlo este mismo está montando un fusil porque ha sido cogido los cuarteles ahora ha saltado los cuarteles y aparecen estas barricadas en toda Barcelona barricadas que en realidad no eran barricadas en puntos estratégicos. Muchas de ellas habían sido levantadas simplemente por el deseo de levantar una barricada porque se pensaba que esa barricada podía ser útil. Yo recuerdo que en mayo de 68 que estuve en París en el barrio latino se levantaron 119 barricadas y vista de esas barricadas de la manera que se levantaron no eran barricadas estratégicas es porque hay momentos en la revolución donde hay que levantar algo y donde necesito una barricada es participación colectiva. Dentro de ese tumulto pues nosotros unos meses antes de la guerra o del diciembre de julio éramos tres jóvenes locos tres jóvenes románticos que habían sumado un grupo que se llamaba Grupo Quijotes en Ideal. Nosotros éramos un grupito de las juventudes libertarias y estos tres niños que hay aquí pues como se dice vulgarmente en la revolución los enanos hacen gigantes nosotros los hicimos adultos dejamos nuestra niñez y nos convertimos ya en adultos en ese movimiento revolucionario y como nosotros un montón de chiquillos porque no éramos nosotros solos había un montón de chavales de chicos y chicas ahí estábamos todos confundidos ahí yo presenté cosas preciosas como por ejemplo en un banco una gente a la pienta miserable mal vestida que asaltan un banco ¿para qué asaltan el banco? no para quedarse el dinero porque podían haberse quedado el dinero que nadie se lo impedía porque sacaron ahí pues cajones llenos de billetes y nadie les impedía de quedarse ese dinero sin embargo no habían hecho un fuego una hoguera echaban los billetes a la hoguera y nadie se quedaba ni un billete nadie nadie se quedaba ni un billete yo lo estuve viendo de allí en uno de los bancos de las sucursales bancarias en el club y cuando alguien les decía pero ¿por qué jamás el dinero? dice porque el dinero es nuestra maldición hasta ahora hemos sido pobres porque no teníamos dinero si eliminamos el dinero si quemamos el dinero ahí está nuestra gran riqueza era una especie de una sociedad que se desmorona y otra sociedad que nace dentro del desmoronamiento de la sociedad que perece los comités revolucionarios de barrio son los organismos revolucionarios que se crean y que son los que en realidad resuelven todos los problemas se crea lo que se llamó la confederación de barricadas allí se establece como salvoconducto es el carnet de la CRT para pasar de una barricada a otra tienes que enseñar el carnet y son esos 24 horas que yo llamo la gran fiesta revolucionaria el gran triunfo de la revolución donde dejas de ser esclavo y te conviertes en un hombre libre ya no se trata de utopías ni hostias ni se trata de si las tierras están colectivitadas o las fábricas no, eres un hombre libre porque eres dueño de tu estilo eres dueño de irlo y tener la gana con la dignidad de que estás funcionando como una persona libre que eso es un problema muy importante el saber cuando uno se siente libre y cuando uno se siente libre porque aparentemente hoy nosotros nos sentimos libres cuando vamos por la calle pero no estamos libres tenemos una carta de identidad tenemos semáforos tenemos policías tenemos un montón de cosas y funcionas en la vida como un ser domesticado nosotros no nosotros funcionamos como realmente estábamos rompiendo a cada instante lo que hasta entonces nos había oprimido lo más evidente de que la situación de que la situación en Barcelona había cambiado ya estábamos entrando en otro tiempo no lo suministran las cantinas populares la ocupación de los hoteles y el transporte el 23 y el 20 aunque parezca extraño el 23 la suelevación fue el 19 de julio el 23 de julio y 24 ya funcionaban los tranvías y los metros se había normalizado el transporte claro que los tranvías ya no eran los tranvías de la compañía de Foronda Foronda era el dueño de los tranvías de Barcelona eran los tranvías en manos de los trabajadores que habían ocupado los tranvías que habían construido un comité de ocupación habían pintado los tranvías de rojos y negros con la CNT y vale los autobuses la gente dice coño ¿por qué aparece siempre la CNT y la CNT? porque no había más que CNT ¿cómo querían aparecer otras cosas si no había otras cosas? si en Barcelona había 150.000 afiliados a la CNT si no había comunistas en Barcelona si Franco dice que se levantaba contra el comunismo que eso era un cuento de Franco si en España no había comunistas porque claro que eso había que disimularlo porque contra los anarquistas un levantamiento de los anarquistas la gente se hubiera reído esta foto representa el hotel Rich el salón del hotel Rich y ahí se servía en ese ambiente con ese salón burgués con esas lámparas lucientes con esos sillones ahí la gente entraba colgaba uno el fusil entraba colgaba el fusil en la mesa o sea en la silla comía su plato oye has terminado ya sí bueno déjame tu sitio y bueno para mí todo esto es me sitúa en aquel tiempo a vosotros no os dice nada pero yo estoy dentro de este tiempo porque vuestro tiempo no tiene nada que ver o el tiempo eso es el tiempo de hoy no tiene nada que ver con aquel tiempo es otro tiempo y el problema del tiempo combina filosofar un poco sobre el problema del tiempo porque el tiempo es muy importante y nosotros rompimos con un tiempo y creamos dos tiempos luego vinieron nos rompieron ese tiempo nos impusieron otro tiempo pero no ha vivido el nuestro y aquí conviene que yo cuente una anécdota que es muy curiosa de mi abuela que delante de nuestra casa en el plot había una iglesia ahora ahora la han reconstruido y esa iglesia era tan alta que impedía que el sol entrara en nuestra casa y siempre mi abuela que era una mujer muy muy católica en el sentido podríamos decir primitivo no quería los curas pero quería los santos de qué manera esta mujer la revolución la hizo la revolucionaria sin leer libros sin leer nada huyendo siempre de todas las violencias asaltaron la iglesia porque había un cura que desde el campano estaba disparando contra la gente quemaron la iglesia la destruyeron la dejaron a ras de tierra y un día que yo visité a mi abuela durante la revolución llegué allí y me la encontré sentada en el balcón y digo ¿qué haces abuelita? dice mira aquí estoy tomando el sol dice mira en esta revolución están pasando muchas cosas no me gustan no me gustan los hombres armados matan a gente no me gusta de todo eso pero tiene una cosa buena que la iglesia ha desaparecido y en mi casa al desaparecer la iglesia ya entra el sol fue iniciativa de las mujeres libres de las mujeres libres una organización de mujeres libertarias que se había organizado ya antes de la guerra ponerse de acuerdo con los compañeros del sindicato de la construcción de Barcelona y sin esperar mucho tiempo la cárcel de mujeres hay que destruirla que no se reconstruye otra vez la cárcel hay gente que dice que la cárcel puede ser utilizada porque es un local no, no, no hay que arrasarlo y hacer un jardín y esas dos chicas que formaban parte del grupo de mujeres libres de Barcelona y las cuales yo era muy amigo de ellas particularmente de esta de Soledad Estorax ellas se empeñaron en contactar con los compañeros del sindicato de la construcción y organizaron un grupo y empezaron a demoler la cárcel de mujeres eso quedó arrasado y ya no se ha vuelto a edificar nada más ahí ahora actualmente es una plaza que es fácil de ver de constatar en la actualidad es una especie de una plaza jardín hay jardines los chiquillos van a jugar pero nadie nadie seguramente sabe que aquello fue un solar de una cárcel que encierra en su interior ecos de tragedia toda la angustia que una persona que un ser humano puede sentir al pasar años y años y años de cárcel ¿no? ahí esto que no ha estado en la cárcel no se puede dar una idea mira esta fotografía es una fotografía muy representativa de lo que fue la salida de la cuna de Urruti hacia Aragón el 24 de julio en la tarde al enterarse las noticias que se daban por la radio de la caída de Zaragoza en poder de los fascistas la gente quería salir para Zaragoza pero de cualquier manera que en realidad esa columna no tenía que haber salido tan pronto porque no había no se había organizado no se sabía su estructura no se había estudiado nada no la ordenó nadie se ordenó por sí misma fue una especie de caos que encontró un equilibrio en sí mismo la gente de un sindicato pues formaba un grupo la gente de un barrio formaba otro grupo al momento de salir se dijo nos hemos olvidado de los víveres de los de llevarnos alimentación entonces por radio se dio una se hizo una llamada al pueblo de Barcelona para que tuviera latas de conserva que tuviera en fin alimentos ¿no? después que los aportara al paseo de gracia y empezaron a llover paquetes y paquetes y todos aquellos se fueron montando en varios camiones y así salió la columna en realidad la gente no tenía idea de lo que era de lo que era aquella columna y contra quién iba a combatir porque ninguno de ellos no eran militares al no ser militares la estructura y el ánimo de la gente no correspondía a lo que era una columna militar es un concomerado de gentes con mucho entusiasmo con mucho deseo de combatir con muchos gritos muchas canciones la gente tomaba aquello como si fuese de las tantas luchas callejeras que antes habían hecho no comprendía tuvieron que comprenderlo después de que combatir a campo descubierto y combatir con un ejército no es lo mismo que enfrentarse con la policía o la manifestación todas las imágenes son resplandecen de alegría hay trasciende de ellos algo de mea yo diría un poco de sueño de poesía de confianza en sí mismo ¿no? son seres con una mirada muy expresiva muy fijo en lo que ellos pretendían en lo que pensaban que estaban realizando de eso no 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 Gracias. Unos días después de esta salida, sería el 27 o el 28 de julio, nosotros, mi amigo Alberto Serrao y yo, teníamos ganas de incorporarnos dentro de esa avalancha de entusiasmo que había despertado la movilización. De las milicias. Y fuimos al cuartel de Pedralbes, que entonces ese cuartel se había bautizado con el cuartel Miguel Bacunín. Había un compañero de los que estaba ahí responsable de los milicianos que salía hacia el frente, que era Ricardo Sanz, que nos conocía a los dos porque su hijo venía a la escuela con nosotros y él venía a visitar mucho la escuela. Y al vernos a nosotros, a Alberto y a mí, dice, ¿pero vosotros qué hacéis aquí? Pues os dice, los chiquillos, ¿dónde vais? Ah, nosotros vamos al frente también a luchar. Y dice, no, no, no. Vosotros quedamos en la retaguardia que aún nos ha llegado la hora de morir. Para morir hay mucha gente, pero vosotros aún estaréis un futuro por delante. Y nos echaron, no pudimos ir al frente debido a eso. Bueno, así de esta manera, pues, fue pasando el tiempo. Ya todo se puede decir que iba de capa caída. Hubo la gran ofensiva contra el del Ebro. Fue una ofensiva que organizó el gobierno republicano ya en la que se veía que la guerra estaba perdida. Rusia no mandaba armas, a pesar de que había mucha propaganda que mandaba muchas armas. En realidad no mandaba armas. Pues, sin embargo, Hitler y Mussolini enviaban armas atorreladas a Franco. Había una superioridad de armamento terrible. Los bombardeos sobre Barcelona. Yo recuerdo los bombardeos del mes de marzo, que me tocó estar en Barcelona el mes de marzo del 38, que durante una semana había oleadas de aviones que venían cada dos horas, cada dos horas. La gente vivía en los metros y en los refugios. No podías dar de otra cosa. Muchas víctimas. Las casas, las bombas caían, eran bombas de aquella época, hoy son más poderosas, pero en aquella época eran de 100 kilos y explosivas. O sea, que reventaban de tal manera que lo que pillaban al paso, las casas se cortaban casi como un cuchillo, ¿no? O sea, que a medida que íbamos avanzando, íbamos perdiendo la ilusión de lo que nosotros luchábamos en el 36, ya era otra cosa. Ya nuestro sueño se hacía una pesadilla. Y claro, estábamos obligados a luchar porque por la vida se pierde la vida, ¿no? Pero ya no luchabas con aquel entusiasmo del 36, porque miras, cada caso, cada cosa que hacías era algo nuevo que salía. Aquí, en esta época, cada cosa que hacías era un muerto de una casa que se destruía. Era todo negativo. Esta es una fotografía, de las tantas fotografías que se pueden ver, un muerto en un combate, y alguien lo está mirando ahí todavía que... De la miseria que es la guerra, de lo bárbaro que es la guerra, aunque sea una guerra revolucionaria, y de estas barbaridades. Quitar la vida a una persona, aunque sea un enemigo, no es muy agradable a nadie. Y menos al que no tiene un espíritu asesino. Que nosotros no teníamos ese espíritu. Nos defendíamos, pero... Yo, por ejemplo, puedo decir, y te garantizo que he intervenido en los hechos de mayo del 37, que he estado en el frente y he tirado tiros, y tengo la seguridad de que no he matado a nadie. Porque no sentía ganas de matar a nadie. Tenía que disparar y disparaba hacia arriba. Porque para mí hubiera sido terriblemente triste ver cómo mataba a una persona. Creo que, si eso me hubiera ocurrido, algo en mí hubiera cambiado. Algo en mí se hubiera quebrado, ¿no? Bueno, y esto es lo representativo que te decía de la evacuación de Barcelona hacia Francia. Las carreteras llenas de refugiados a pie. Es una terrible, fue una terrible porque no había medio millón de personas. No hay sitios para... No hay camiones para evacuar eso, ¿no? La gente echaba a andar con la maleta, con el hijo, con lo que tuviera a cuestas, ¿no? Y hacia Francia, hacia Francia. Pensando que en Francia iban a abrir la frontera, pero en Francia la frontera se abría, dejaban entrar a unos cuantos, luego la volvían a cerrar. Tú quedabas en las carreteras, mientras estabas en territorio nacional, como se llamaba entonces, pues venían los aviones fascistas, ametrallaban las carreteras, gente indefensa, gente que se les vía que no era ejército, no era nada, gente que los ametrallaban igual y así se soledaban. O sea que aquello fue espantoso, aquellos... Desde el 26 de enero hasta el 9 de febrero, que fue cuando oficialmente se terminó la guerra, en Barcelona, en Cataluña, y salió la frontera francesa, aquello que no sabías, te acostabas sobre la nieve, buscabas un peazo, no encontrabas, buscabas las mujeres, buscaban leche condensada, porque no tenían las que estaban amamantando, ya no tenían nada en los pechos, ¿no? Y buscabas se buscaba leche condensada para darle a los chavales, luego tenías que calentar el agua, ¿no? En fin, una tragedia, eso. Es indecible, esa tragedia es indecible. Esto fue los hoteles de cinco estrellas que nos prepararon. Un arenal, arenal. Afortunadamente que nosotros llevábamos mantas, y con las mantas hicimos estas barracas que hay ahí, estas barraquitas. Y así estuvimos hasta el mes de mayo, desde febrero hasta mayo, aguantando la lluvia, el fuego y demás. Pero los compañeros reprochaban a los franceses y decían, joder, estos franceses son hijos de puta, que fíjate bien de qué manera los reciben, los campos de concentración, fíjate, que son nada más que aquí están pasando, nos hacen pasar las decaí, nos dan garbanzos, nos vamos a cocer porque no tenemos ni carbón, ni tenemos nada. Y yo les decía, yo siempre he sido un poco profético en estas cosas, yo he tenido una cierta visión de la vida. Quizás, no lo sé de dónde me venía a mí eso, yo les decía, mirad, en el 1870, en Francia hubo la comuna de París. El Estado francés fusiló a 35.000 franceses, los defensores de la comuna de París los masacraron. Nosotros, nosotros hemos hecho la revolución, hemos puesto en peligro todos los intereses de la burguesía francesa e inglesa. A nosotros no nos quiere nadie porque nosotros somos los que hemos querido hacer una liquidación social de todos. es normal que nos reciban como nos reciben, nos reciben como lo que somos, como revolucionarios, no nos pueden meter en hoteles sin costellas porque eso sería vergonzoso hasta para nosotros, aceptarlo, ¿no? Nos reciben como lo que somos. Por lo tanto, no tenéis que reprochar nada porque el pueblo francés no tiene nada que ver en esto, es el Estado francés el que tiene que ver. Bueno, esto es una imagen del campo de concentración. Aquí estamos en Bram, esto es el campo de Bram. Todos los que estamos aquí vivían, estábamos juntos en una barraca. Este es Raúl Carballeira Lacunza, un compañero argentino que vino a España a combatir con nosotros y en la derrota no quiso ver a Argentina, aunque le pagaban el viaje para lo ver, quiso quedarse con nosotros en lo bueno y en lo malo. Este soy yo, vestido, no sé ni cómo, no recuerdo ni cómo, dónde encontré esa americana. Este es Juan Ángel Orgalla. Este es Antonio Galera. Este es un compañero madrileño que no recuerdo su nombre ahora. Gómez. Juan Gómez. Paulino, que también pertenece a un grupo de Quijote Serideal. Es este. La foto es muy sentimental para mí porque toda esta foto me dice muchas cosas a mí, por los amigos que estamos aquí, por lo que todos estos habíamos vivido juntos. Y en cuatro meses que estuvimos allí, allí en ese campo, no había simplemente hombres, estaban mujeres. Y no todas las mujeres eran lo que se llaman mujeres decentes. Había putas también, hablando mal. O sea, que estaba todo. Había ladrones, todo estaba entremezclado allí. Pues en esos cuatro meses, cuatro meses, no se produjo ni una violación, ni un asesinato, ni un robo. No se produjo nada, nada, nada que pudiera alterar la convivencia entre la gente que había allí. Esto. Aquí no había ni autoridad porque los gendarmes no entraban, allí no entraban, los gendarmes se quedaban en las alambradas, no tenían miedo de entrar. Allí no había autoridad, no había nada, y luego estábamos en una miseria descomunal. Y nos partíamos. Lo poco que teníamos, nos repartíamos, no íbamos, y todos teníamos hambre, todos teníamos hambre. Pero repartías con el compañero que comprendías que estaba más enfermo, estaba más débil, le dabas tu propia ración al compañero. O sea que, el problema, para nosotros, lo que se presenta, la enseñanza que yo extraje de todo aquello, es que teníamos aún el principio de solidaridad bien enraizado en nosotros y aún en la derrota sabíamos mantenernos firmes en esa derrota. o sea que salió o sea que noies o ataques Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras Nos impiden ver aunque nos espere el dolor y la muerte Contra el enemigo nos manda el deber El bien más preciado es la libertad Hay que defenderla Alta la bandera revolucionaria Que del triunfo sin cesar Nos llevan por a las barricadas Por el triunfo de la Confederación La bandera revolucionaria La bandera revolucionaria La bandera revolucionaria La bandera revolucionaria La bandera revolucionaria